No eres capaz ni siquiera de dar un minuto de amor Tu estúpido orgullo ha hecho creerte un ser superior Que no necesita de nada ni nadie que lo haga sentir Que piensa que sabe todo de la vida y no sabe vivir No pido ni debo dar cuentas a nadie, yo soy como soy Y el mundo está abierta, te vas donde quedas, es tu decisión Tú eres de esos que creen que hablar fuerte es tener la razón Eres un cobarde, pequeño, inseguro, hombre de cartón Y tú te crees Valiente, porque juegas un grito y me haces callar delante de la gente Valiente, que a la hora de amarte empieza Tú me sientes valiente, porque eres un sonido después de las historias que ni te les crees Valiente, y te cierran las piernas como una mujer Te pide lo que no tienes No quiero escucharte, he sido bastante, soy yo quien me voy Veremos ahora, que te quedas solo, si sirvo no Lo que haces reír, termina esta farsa, eres un malajón Aún no te das cuenta, que hasta partirte, te falta valor Y tú te crees Valiente, porque juegas un grito y me haces callar delante de la gente Valiente, y a la hora de amarte quieres hasta más, más amarte Valiente, tú te sientes valiente, porque eres un sonido después de las historias que ni te las crees Valiente, y te cierran las piernas como una mujer Te pide lo que no tienes Y te cierran las piernas como una mujer